¿Qué es la construcción del Estado del Arte? Y unos retos en innovación muy, muy grandes. Entonces, en esto les diría es agradecerle a todos, a todos los actores que atendieron esta convocatoria. Yo rápidamente les voy a contar qué está haciendo la universidad para aportarle al desafío de las ciudades inteligentes y sostenibles. Bueno, los antecedentes. Bueno, agradecerle a algunos aliados, no los cité a todos, pero en Medellín vamos a hacer pasado mañana este taller con la Universidad CEIPA, la Escuela de Negocios de Medellín. Agradecerle a la Alta Consejería TIC de Bogotá, a ProBogotá, y a otros aliados, por ejemplo, al DATIC, al Departamento Administrativo TIC de Cali. Porque estamos trabajando con actores locales para que estas competencias no se queden formuladas en un documento. Y que efectivamente cada vez las universidades, las empresas, los centros de investigación, los centros de conocimiento, promuevan más competencias para que las ciudades efectivamente sean inteligentes y sean sostenibles. Bueno, ¿qué está haciendo la Universidad Externado de Colombia? Nosotros logramos abrir el primer podrado de ciudades inteligentes en América Latina. Fue el primer de cualquier podrado, pero eso era lo fácil, lo difícil era hacerlo, porque estos son podrados de innovación territorial y en nuestro contexto no innovamos. La cultura de la innovación estamos en proceso de construirla en la administración pública, en las empresas y en la sociedad. Nosotros abrimos un primer podrado, ya tenemos 174 estudiantes y egresados. ¿Quién fue el actor clave de este proceso? El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Más o menos el 80% de esos 174 estudiantes y egresados fueron becados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Yo creo que es muy importante que el consorcio tenga en cuenta que en la región este tipo de capacidades en innovación muchas veces no son la prioridad ni al interior de la administración pública ni al interior de las empresas. Y si nosotros no hubiéramos logrado con el músculo financiero del Ministerio, no hubiéramos logrado capacitar 174 profesionales de diferentes disciplinas. Yo creo que una primera lección aprendida del esternado fue lo difícil, o sea, abrir el podrado pues se abrió, nos lo aprobaron en el año 2013. La dificultad que tuvimos fue alcanzar los puntos de equilibrio corte tras corte. Y si no hubiera sido por el apoyo del Ministerio, difícilmente hubiéramos logrado abrir este programa. Esta especialización se orientó al sector público. A partir del año 2019 posiblemente no la vamos a abrir más para el sector público, Elsa. Y le hablo al consorcio cuando me dirijo a ti. Porque no vemos en este momento las condiciones financieras para que el sector público siga sufragando este tipo de programas. Entonces, a partir del año 2019, vamos a comenzar a promover programas de especialización para ciudades inteligentes sectoriales. Entonces, acabamos de hacer el acuerdo con Camacol, el gremio constructor del país. Entonces, vamos a abrir la especialización en las ciudades de Cali y Bogotá. Porque el sector constructor quiere que la infraestructura urbana y los proyectos de construcción que sean cada vez más inteligentes. Entonces, ya vemos un mercado y la consideración no es únicamente económica, pero no ha sido fácil hacer sostenible este tipo de programas académicos. Entonces, a partir de 2019, estaremos trabajando en el sector de construcción. Posiblemente van a llegar a nuestros programas servidores públicos. Posiblemente. Ya el sector de movilidad también nos está pidiendo que abramos el programa para el sector de movilidad. Pero, digamos, lo ideal es que los planeadores de ciudad adquieran capacidades en estos temas. Pero hemos visto una dificultad para que efectivamente las administraciones públicas sufraguen las matrículas de los estudiantes. Esa es una primera lección aprendida. Bueno, las competencias. Nosotros somos una universidad de ciencias sociales y las competencias del programa las hemos, se han orientado a cuatro sistemáticos. Planeación territorial, marco jurídico de la innovación territorial, innovación territorial y tecnología aplicada a la innovación territorial. Ese es el resumen de competencias. ¿Cuál ha sido la evolución de las competencias? Algo muy interesante a todos los asistentes. El posgrado nos lo aprobaron en el Ministerio de Educación en el año 2013. Cuando nos aprobaron el posgrado en el Ministerio de Educación, la tecnología que estaban aplicando las ciudades eran aplicaciones móviles. Y hoy, en el año 2019, ya las ciudades están aplicando Big Data e Inteligencia Artificial. Y ese cambio tecnológico nos obligó permanentemente a actualizar los contenidos del programa. Entonces, creo que este es un reto de este tipo de programas. Es que el cambio tecnológico va tan rápido que los contenidos se desactualizan. Y nosotros, desde la universidad, hemos tenido permanentemente que estar haciendo vigilancia tecnológica con un instituto de prospectiva territorial y vigilancia tecnológica en la universidad, en la Facultad de Administración de Empresas, nos ayuda a mirar hacia dónde va la tecnología. Nosotros no tenemos Facultad de Ingeniería. Entonces, en ese orden de ideas, nuestras competencias son estas. ¿Cómo planear el territorio para la innovación? ¿Cómo preparar los marcos legales para la innovación territorial? ¿Cómo integrar la innovación en los procesos de planeación territorial? ¿Y cómo la tecnología nos ayuda a transformar el territorio? La dificultad que hemos tenido es que la tecnología ha avanzado tan rápido que en 2013 eran aplicaciones móviles. Y hoy, en 2019, estamos hablando de inteligencia artificial. Tenga en cuenta que esas tecnologías generalmente no se usaban en las ciudades colombianas. ¿Cuántas ciudades colombianas tenían aplicaciones móviles en el año 2013? Muy pocas. ¿Cuántas ciudades colombianas tienen aplicaciones móviles hoy? Muy pocas. Entonces, yo sí creo que el consorcio debe tener en cuenta que este fondo en tecnología, en los programas de formación sobre ciudades inteligentes, no es igual en Colombia que en una ciudad europea, en una ciudad estadounidense, o en una ciudad asiática. Nosotros lo que hemos visto en el programa es que la tecnología avanza, pasa de largo y muchas veces esa realidad tecnológica no acontece acá. Yo les pregunto, ¿cuántas aplicaciones móviles tienen nuestras ciudades para soportar la planeación o la gestión territorial? No son múltiples. Y ya la vara, como decimos coloquialmente en América Latina, no la subieron a inteligencia artificial. Y los gobiernos siguen mirando, oiga, yo no he alcanzado la aplicación móvil y ya me están pidiendo que llegue inteligencia artificial. Entonces, nosotros somos de las ciencias sociales, podemos ser impertinentes porque no sabemos de tecnología. Ustedes dirán, cállate a ese señor. Pero lo que hemos visto, la realidad que nosotros hemos visto, es que hacemos políticas públicas de ciudades inteligentes. Adecuamos los marcos legales para las ciudades inteligentes. Nos volvemos obsesionados con la innovación. Y resulta que la tecnología no está transformando la realidad de nuestras ciudades. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se haga el framework de capacidades, consideramos nosotros, de capacidades y competencias para América Latina. Yo me emociono, qué pena, así son. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con este proceso de la especialización? Nosotros nos hemos dado cuenta que no necesariamente las competencias asociadas con ciudades inteligentes y sostenibles pasan por un programa de posgrado. O sea, que hay muchas competencias que se podrían generar en gobierno, en administraciones públicas, en empresas, que no necesariamente supone que una persona haga un programa de posgrado de un año, de dos años, o por un periodo más prolongado. Entonces, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los marcos legales cada vez se están actualizando más y los líderes locales, los actores locales, no están preparados para adecuar sus marcos legales a la innovación territorial. Para hacer eso no necesariamente se requiere un programa de posgrado. Posiblemente sí. El tema financiero. Entonces, digamos, nos hemos dado cuenta la necesidad de estructurar nuevos modelos financieros para cautivar la innovación territorial. El tema del emprendimiento y el tema de ciencia de los datos. Digamos, son cuatro temas que nosotros estamos trabajando a nivel de educación continuada y es un aprendizaje que hicimos con nuestra especialización. No necesariamente se requiere hacer un programa de posgrado para promover este tipo de competencias que son recurrentes y cotidianas a nivel local. Bueno, este es un ejemplo de una competencia que nosotros estamos promoviendo desde la universidad. Es el tema de Legal Tech. En América Latina, los abogados muchas veces se constituyen en actores clans de los procesos de innovación territorial. Seguramente en otros continentes es igual. Pero la última palabra la da un abogado. No la da el experto en tecnología. Y si los abogados no se proyectan como actores de innovación territorial, difícilmente vamos a sacar adelante proyectos de ciudades inteligentes y sostenibles. Entonces, nosotros aquí desde la universidad, desde diferentes departamentos de la Facultad de Derecho, estamos apostándole a la innovación, digamos, en la actividad de los abogados y en los servicios legales. Bueno, otro punto importante, cambiar mentes. Una lección aprendida que nos ha dejado nuestro programa de posgrado es que las ciudades las pensamos de manera lineal. Nos cuesta pensar las ciudades como espacios de innovación. O sea, cuando yo le pregunto a mis estudiantes en clase, denme un ejemplo de una idea fuera de la caja. Les cuesta pensar una realidad diferente a la que década tras década hemos conocido en las ciudades. Y cuando hablamos de innovación territorial, cuando hablamos de ciudad inteligente, cuando hablamos de ciudad sostenible, estamos hablando de innovación. Entonces, si este tema de ciudades inteligentes se aborda desde la tecnología, muy posiblemente no vamos a lograr que los líderes locales, los líderes de ciudad, adquieran competencias para la innovación. Entonces, digamos, nosotros desde la universidad estamos tratando de promover programas desde el pensamiento divergente. entender la realidad, entender las ciudades, comprender los territorios, antes que obsesionarnos con las aplicaciones móviles, el internet de las cosas, o la inteligencia artificial. Yo le, digamos, yo convoco a los miembros del consorcio a que no repitamos programas de podrado para países europeos, para Estados Unidos o asiáticos, donde hay una falta de empatía con el medio ambiente. Aquí en América Latina tenemos hasta el 40% de la biodiversidad del planeta. Y generalmente yo le pregunto a mis estudiantes de podrado, nombre de cuatro especies de flora o fauna que son únicas en América Latina y que no existen en el resto del mundo, no saben. Y resulta que las ciudades inteligentes, las ciudades sostenibles, están es para cuidar la biodiversidad, para cuidar el medio ambiente. Aquí hemos traído profesores catalanes que llaman a los animales bichos, no volvieron a venir acá. O sea, hemos traído profesores europeos, y lo digo respetuosamente, desprovistos de sensibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque fueron formados en el pensamiento conveniente. Y lo que necesitamos en América Latina es formar profesionales que comprendan nuestra realidad particular. Hay un profesor colombiano, tal vez el científico colombiano más reputado vivo, que se llama Rodolfo Linás. Él dice, en Colombia nos educan para saber dónde están los ríos, pero no para entender la importancia del agua. Y eso es lo que pasa aquí en Colombia. O sea, que nos llenamos de conocimientos, nos alimentamos de información de muchas disciplinas, pero no entendemos nuestro contexto. O sea, las ciudades inteligentes de América Latina son las ciudades del Amazonas, las ciudades de ecosistemas que están en Brasil, de ecosistemas que están en Argentina, de ecosistemas que están en Chile. Pero si simplemente automatizamos las ciudades, si nos focalizamos solamente en la solución, posiblemente en pocas décadas veremos cómo nuestros ecosistemas se deterioran, se acaban, y ya no tendremos esa riqueza ambiental para ser jugadores estratégicos del porvenir de la humanidad. Entonces, digamos, esta es una lección que hemos aprendido de nuestros podrados. Otra lección, Yuhano Ajarari lo conoce, él ha venido aquí a Colombia y él tiene un aporte muy interesante en materia de ciudades que él dice, miren, hoy las ciudades están planeadas y diseñadas para gestionar el dinero. Si no creamos otras ficciones jurídicas, por ejemplo, economía circular, economía colaborativa, si no planeamos las ciudades para hacer algo diferente a gestionar el dinero, posiblemente lo que va a hacer la tecnología es que va a profundizar los problemas. Entonces, la invitación que nos hace Yuhano Ajarari es dataísmo, tengan cuidado con el dataísmo, esa obsesión con la tecnología, esa obsesión con los datos. Y nos invita a pensar ficciones jurídicas que orienten los procesos de planeación, de gestión de las ciudades con otra visión. Por ejemplo, ¿dónde están los centros administrativos de las ciudades? ¿O cómo se organiza el espacio público en las ciudades? ¿O dónde están los parques de las ciudades? O sea, hoy todo está pensado en que las ciudades sean eficientes desde el punto de vista logístico, pero no son eficientes desde el punto de vista de la expulsión de las basuras. Yuhano Ajarari dice, hay que cambiar la narrativa de las ciudades, hay que contar ciudades para ser más solidarias, ciudades que sean más amigables con el medio ambiente, que protejan el agua, que protejan en los recursos naturales. Esa es otra lección aprendida. Otra lección aprendida, ¿todo claro hasta ahora? ¿Sienen cautivos o ya han entrado en el profundo de la depresión? ¿Sienen cautivos? Cautivos. Bueno, muy bien. Ya voy a terminar, me quedan cinco minutos. Otra lección aprendida en nuestros programas, el concepto de la Universidad Inteligente. Este es un estudio que publicaron este año una universidad, creo que la Universidad de Glasgow, hicieron con Big Data, analizaron palabras clave de 365 papers de investigación y llegaron a la conclusión que los académicos en el mundo asocian Ciudad Inteligente con tecnología. O sea, que era recurrente asociar Ciudad Inteligente con tecnología. ¿Cuál es la definición que nosotros hemos integrado en nuestra oferta de podrados? La ciudad inteligente es la que logra armonizar población, consumo y medio ambiente. O sea, si la tecnología y la innovación no logran armonizar población, consumo y medio ambiente, las ciudades no serán inteligentes. Podemos tener despliegue de redes de Wi-Fi, podemos tener despliegue de redes de sensores en las ciudades, podemos hacer proyectos de Big Data, podemos tener inteligencia artificial en las ciudades, pero si la población no se comporta diferente, no se estabiliza el número, si el consumo de los recursos naturales no se hace más racional, pues en últimas, el medio ambiente que es el que soporta la vida de las ciudades se va a seguir deteriorando. A nuestros estudiantes, y aquí hay varios, espero que estén satisfechos con los programas, Darky, Leonardo, David, bueno, ¿quién más? Natalia, René, les promovemos sensibilidad con los recursos de la ciudad, cuiden el agua, cuiden la energía, no desperdicien alimentos, revisen esas decisiones que toman cotidianamente con los recursos de la ciudad, porque, o sea, digamos, nuestra visión de ciencias sociales es que el tema de las ciudades inteligentes no pasa por estar sincronizados con la última tendencia tecnológica. O sea, nuestra visión de ciudades inteligentes es que hay que cambiar de comportamiento. Si no cambiamos de comportamiento en las empresas, en el gobierno, en los hogares, difícilmente esa ola tecnológica va a cambiar las ciudades. Entonces, digamos, nosotros fuimos impertinentes y diseñamos nuestra propia definición de ciudad inteligente. Entonces, en esas dos ideas, la ciudad inteligente es sostenible económicamente, es sostenible socialmente y es sostenible ambientalmente. Pero este es un resultado, esto no es un comienzo. Y la innovación nos debe ayudar a tener un consumo moderado. La innovación nos debe ayudar a que la población se comporte mejor y no destruya el medio ambiente. Y la innovación nos debe ayudar a conservar y preservar el medio ambiente. Bueno, esta es la metodología del podrado, ya estoy terminando. Tres cambios. nosotros, nosotros en los podrados ilustramos a los estudiantes para que estos tres cambios que están ocurriendo en las ciudades, cambio climático, cambio generacional y cambio tecnológico, se convierta en innovación. si ustedes, ¿quiénes viven en Bogotá hace más de diez años? ¿Quiénes viven en Buenos Aires hace más de diez años? Ninguno. Bueno, Ariel. Ariel, ¿no? Sí, claro, sí. O el cambio generacional en Viena no era dramático hace diez años. O el cambio tecnológico no era dramático hace diez años. En Bogotá no era dramático. Y nos gusta que estos tres cambios hoy son dramáticos en Bogotá. Por ejemplo, en Bogotá estas lluvias son irregulares. A lo largo del día hace calor, hace frío. Hay días de un calor insoportable. Hay otros días que el frío también es agobiante. El cambio generacional. ¿Quiénes habitan en Bogotá hoy? Millenial y centenial. Personas de menos de cuarenta años. ¿Quiénes son los que entran al sistema de transporte público en Bogotá sin pagar el pasaje? 365 mil personas al día entran al sistema de transporte público en Bogotá sin pagar el pasaje. ¿Quiénes son? Personas de menos de cuarenta años. Y el cambio tecnológico. O sea, hoy la tecnología nos podría ayudar a resolver problemas de ciudad, pero no estamos logrando muchas veces que la tecnología efectivamente sea una herramienta para resolver problemas de ciudad. Las inteligencias. Nosotros desarrollamos un modelo de innovación en nuestros podrados que nos permite innovar no solamente desde la tecnología, también desde la naturaleza biomimética, biomimesis, desde el diseño urbano, desde el comportamiento ciudadano, desde la economía, economía colaborativa, economía circular, economía digital y desde la tecnología. Entonces, con este modelo de cinco inteligencias nuestros estudiantes tienen un abordaje a la solución de problemas de ciudad integral. Por ejemplo, las ciudades africanas hablan de ciudades inteligentes desde la naturaleza. En África están construyendo edificios cuya calefacción emula los patrones de las termitas de las ciudades de las hormigas. Por ejemplo, General Electric está fabricando bombillas LED que emulan la estructura del tronco de las luciérnacas, logrando un 65% de ahorro energético. Entonces, en eso les di a nosotros la innovación en nuestros programas y reitero, la ventaja de venir de las ciencias sociales es que somos impertinentes. A nosotros no nos da pena equivocarnos. O sea, nosotros no tenemos esa visión tecnológica que muchas veces nos impide salirnos de la caja. Nos salimos de la caja y bueno, nos equivocamos, pero bueno, nunca paramos de avanzar. Entonces, en esos de las ideas en nuestros podrados la innovación no parte exclusivamente de la tecnología. Y eso ha sido retador porque este modelo de 5 inteligencias que se publica este año, la primera guía para clases de nuestros estudiantes, ha venido evolucionando año tras año. Yo les recomiendo al consorcio que exploren el concepto de biomimética porque esta es una de las áreas en las cuales hay más avances en investigación académica en los últimos 5 años. Ya se cumplió el tiempo. Bueno, ¿me dan 5 minutos o quieren que salga del salón y no nos volvemos a ver nunca más? ¿5 minutos? ¿Están cautivos o no? 5 minutos. La tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Nosotros, el tema tecnológico para no alargarme mucho, lo abarcamos a través de una metáfora. Este es un pegante que los que tenemos más de 40 años lo utilizamos desde el colegio, que se llama pegastique. Entonces, esta metáfora nos recuerda que cuando vayamos a implementar una tecnología en un proyecto de ciudad, debemos tener no solamente en cuenta la tecnología, sino también los datos que nos va a generar la tecnología y los usuarios de la tecnología. Entonces, esto le permite a nuestros estudiantes que cuando van a usar tecnología en un proyecto de ciudad, oigan, pero ojo, no solamente nos preocupemos por la tecnología, sino preguntémonos qué datos nos va a generar y quiénes van a ser los usuarios de esa tecnología. Bueno, el sector, nuestro modelo, nuestros podrados aplican a cualquier sector. Comenzar en pequeño, pensar en grande y no detenerlos, esa máxima de los expertos en tecnología. O sea que nosotros tenemos estudiantes del sector público, del sector de construcción, del sector turismo, del sector de movilidad, porque este modelo académico puede aplicarse en cualquier sector de ciudad. El enfoque top-down, top-down. ¿Qué está pasando en las ciudades? Un territorio pequeño, se puede convertir en inteligente. El campus académico, por ejemplo, en Europa, en Europa, si la ciudad no es inteligente, sí puede ser inteligente el campus académico. Entonces, las competencias en ciudades inteligentes y sostenibles pueden hacer botonar de abajo hacia arriba. Un aeropuerto puede ser inteligente. Nosotros tenemos el aeropuerto más avanzado de América Latina, más avanzado que los aeropuertos de Argentina, de Chile, de México y de Brasil e Imara. O sea, tenemos un aeropuerto más sofisticado. ¿Qué tiene ese aeropuerto? No es muy inteligente. Tiene paneles solares, tiene sistemas de autenticación biométrica. Cuando llegan los pasajeros, están cruzando bases de datos con la lista roja de Interport. Bueno, realidad colombiana. no es muy inteligente. Pero simplemente nuestro podrado permite que un líder de ciudad que tenga responsabilidades de planeación tome nuestro programa. Pero también el gerente o el gestor de un campus universitario. en nuestros podrados han pasado constructores que están ofreciendo soluciones residenciales inteligentes. O sea, que están aplicando todo este modelo pedagógico para convertir en inteligentes territorios más pequeños. Una solución residencial, un proyecto inmobiliario, proyectos turísticos inteligentes. Por eso es tan interesante el concepto de ciudad inteligente y sostenible. Porque la iniciativa puede ser top down o bottom up. Si las ciudades no quieren ser inteligentes, los constructores lo pueden ser. Los actores del sector académico lo pueden ser. Las empresas del sector de movilidad lo pueden ser. Bueno, estos son dos ejemplos que nosotros usamos en los programas. El caso de Medellín, nuestro podrado y el miércoles vamos a estar en Medellín, es muy paisico. Nosotros traemos a profesores de Medellín que nos cuenten cómo lo hicieron. Tenemos lo que se llama la cátedra de Medellín, tenemos a los directores de planeación de Medellín, a los gerentes de, ya no existe el programa Medellín Ciencias Inteligentes se acabó, tenemos a empresarios de Medellín que nos cuentan cómo han adelantado los proyectos de innovación territorial. En Colombia, Lorin, la única ciudad que tiene México es Medellín, la única ciudad que tiene un sistema consolidado de bicicleta pública es Medellín y la única ciudad que tiene transvía eléctrico como Viena es Medellín. ¿Cuál es la fórmula que aplicó Medellín? O sea, ellos son pragmáticos, parecen a los ajones los paisas, aquí está David, innovar para ser inteligentes, ser inteligentes para ser sostenibles. Ellos no se mataron la cabeza pensando que era primero, era ser innovar, segundo, ser inteligente, no. Llevan 30 años innovando, se han equivocado muchas veces, pero no paran de innovar y tienen problemas muy complejos en la gestión de la ciudad, pero la ventaja de Medellín es que no paran de innovar y cuando aciertan se convierten en inteligentes, cuando resuelven el problema se convierten en inteligentes y cuando esa inteligencia se vuelve permanente, se vuelve sostenible. para nosotros aquí en la universidad la lección aprendida es que la sostenibilidad es una inteligencia permanente. Cuando yo logro que con el paso del tiempo la inteligencia resuelve problemas año 1, año 2, año 3, ya soy sostenible. Bueno, ya, bueno, este es otro caso europeo, el caso de la rueda de Copenhague que es el enfoque botonado de abajo hacia arriba que lo iba a implementar la ciudad de Medellín, pero no lo hizo. Una rueda que convierta cualquier bicicleta en eléctrica y que permite innovar para ser inteligente, ser inteligente para ser sostenible. en este ejemplo de la rueda de Copenhague es el ciudadano de abajo hacia arriba el que está resolviendo los problemas de ciudadano. Bueno, y la última parte, el modelo de competencias, yo no me voy a tener aquí mucho tiempo, ya llevo cinco minutos de más. Nosotros hicimos una encuesta a 128 estudiantes, docentes, empresarios, rápidamente los resultados que arrojó la encuesta. De 128 personas, 75 consideran que los programas de formación de ciudades inteligentes y sostenibles deben apuntar a la innovación. O sea, que pareciera que en Colombia la preocupación de los actores es que no tenemos una oferta académica que nos permita adquirir capacidades sobre innovación territorial. Eso, digamos, fue lo que nos arrojó la encuesta. Segundo hallado, después de la innovación lo que arrojó la encuesta es que los actores en Colombia quieren adquirir más conocimientos en tecnología y quieren adquirir más conocimientos en planeación territorial. Pero la primera preocupación es adquirir más competencias y conocimientos en innovación territorial. esta pregunta se refiere a cómo lograr que en las aulas de clase se aplique el conocimiento y lo que arrojó la encuesta es que los estudiantes quieren aprender haciendo que efectivamente en el aula de clase cada vez se fomenten más actividades prácticas y no tanta teoría. Bueno, listo, espero que haya sido clara la presentación le damos le damos paso a... a la vez. ¡Gracias! Gracias.